Soy enfermera y quisiera que me ayudara a encontrar trabajo. Aquí no conozco a nadie y no me conoce nadie. Lo siento. Tendrá que disculparme nuevamente. ¿Por qué no dice de una vez que esto no le interesa y dejamos de perder el tiempo usted y yo? Te llamé para avisarte que estoy listo para arrancar con tu proyecto. ¿De veras? ¿Pudiste arreglarlo? Sí. Habla con Araujo para afinar los detalles administrativos. Muchas gracias, Francisco. Me haces la mujer más feliz del mundo. Perdón, Francisco. Me dejé llevar por la alegría tan grande que me viste. Amiga, yo... Disculpa. No sabía que estabas tan ocupado. Fui por estos documentos a la oficina de Araujo. Dijo que te urgían. Sí, claro. Es un hombre muy atractivo. No se trata de una mera atracción por Mariela. Porque tengo que complicarme la vida. Yo tampoco sé qué hacer con mi propia vida. Serás mía, Mariela. Nunca. Solo amaré a Francisco. Yo te voy a enseñar a amar a un verdadero hombre. Pregúntale a Mariela quién es Ken García. ¿Y cuál es su relación con Valenti? Eres el padrino de la familia a la que yo pertenezco. ¿Quieres decirle, Andofia? Porque eres un cobarde. Mi único amor. Tú, Mariela. Tú eres mi único amor. Me has hecho más falta que nunca. Mariela. ¿Podemos vernos en tu casa esta noche? Si quieres. Quiero. ¡No eres más que una vulgar perdida! Conmigo no te metas. Mientes. Calumnias a mi mamá porque está muerta y ya no se puede defender, ¿verdad? ¿Me crees capaz de eso? Eso y más. Tú nunca la quisiste, Ricardo. Jamás voy a corresponderte. Me das asco, ¿oyes? Asco y repulsión. Está bien. Pero poco a poco te iré conquistando. Y olvidarás esta noche para siempre. No es para siempre. ¡Nunca! Nunca podré amar a una bestia como tú. Si pudiera, te mataba. Aprenderás a amarme. O dejo de apellidarme, Valenti. Hola, mi amor. Hola. Entre personas que se aman no deben existir secretos. No soy nada especial, pero... te adoro. Y yo a ti. Lo peor de todo es que el beso de Francisco me transportó. Por un momento me sentí viva, plena, llena de deseo. Pero ahora vuelvo a mi existencia grise siempre. Sin amor. Sin afectos. Condenada a la soledad y al desampado. ¿Cómo quisiera que mis padres estuvieran vivos para hablarles, acariciarlos, llorar cerca de ellos, decirles que no soy feliz? Mi madre murió poco después. Yo creo que de pena. Desde entonces odié con todo mi corazón el mundo de las drogas y a quienes enriquecen con ellas. Valenti, aunque lo niegue, también está involucrado en ese mundo. Sí, es casi seguro. Pero no fue por eso que lo rechacé. Fue porque yo siempre dije que me casaría por amor. Y solo de ti he vuelto a enamorarme. ¿Has vuelto? Dijimos que el pasado no importaba. Pero sí, me enamoré. No creí estarlo de un chico de mi barrio. Él me engañó. Me defraudó. Y no quiero recordarlo ni volver a hablar de él. ¿Puedes respetar eso? Sí, mi amor. Bueno, y ahora háblame de ti. De tu familia. No hay mucho que contar. Mi madre enviudó joven y después quedamos desamparados en la miseria. Cuando yo tenía ocho años, ella... Ella murió por falta de atención médica. Empecé a vagar por las calles, a dormir en los quicios de las puertas. A mendigar. Y a robar en los mercados lo que podía para medio comer. En una de esas conocí a Juan. Con razón, ustedes se adoran. Sí. Y adoramos también al padre José Antonio, que fue el único que se compadeció de nosotros y nos dio una vida digna. Tampoco... Tenía por qué morir. Pero esa es otra historia que te voy a contar después. Ya no recuerdas a los queridos que perdimos. Estábamos muy solos, pero ahora nos tenemos el uno al otro. Y nadie nos va a separar, Mariela. Te lo aseguro. Tú misma firmaste su sentencia a muerte. Francisco. ¡Francisco! 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 ¡Suscríbete!